Hola a todos los alumnos, desde esto vamos a presentar una obra de teatro llamada Verona Romero. Y esperemos que te guste mucho y que estén muy atentos con ustedes porque nos van a ser un gran aplauso. ¡Cantaba el baño, entonces el sol bosteclaba, estiraba sus redes altas junto con la salida del pie, trasomaba su cabeza en la despilada del trato de las muestras. Amanecía en la granja el perico que se cierra la noche. Y se levantaba cada mañana desde el trato de las muestras y a las muestras y nos ocurría cada noche. Para eso todo estaba bien. ¡Ay, eso supiera! Apenas el sol nos iba a dormir y la noche se levantaba de la señora, el mismo que sea la noche. Cuando los malmades empezaban a hacerle las suyas y a pedirle desechar la noche. Todo el perro de una noche hay una llena. El primero fue a ser triste. Tres tristes heridas la mía. Adiós me gusta ser quien soy. ¿Me podrías compratear antes de la amanecer? Entonces la luna le miró con su boca susprateado, la cara triste de ser triste de productor. ¿Y que es más triste? Sí, sí, se puede traer. El ser Cristo pensó y pensó. Me gustaría tener alas, me gustaría nadar, no me gusta bañarme el lodo, no me gusta engordar. La luna le concedió su hueso y con reciclación de cintas de luna esposa. Con su parte, el pato reaccionaba y se levantaba. ¿Qué es que evita la mía? No me gusta ser quien soy. ¿Les potés compratear antes de amanecer? Entonces la luna iluminó con su boca susprateado, la cara triste de el patito y le preguntó. ¿Y que han ido a hacer el ser? Eso puede saber. El patito pensó y pensó. Muy bien. Bueno, aquí es lo primero. Quiero dos, no me gusta estas patitas. Lo que me gusta es que explico tan gran torre. Yo tengo cuatro patas para ganar las carreras de Fórmula 1 y un gran equipo. La luna le concedió su hueso y convirtió a Paquito en un acceso perfecto. Ah, la luna. Es que por su parte, el perrito ladraba y se la juntaba. Qué triste vida, amigo. No me gusta ser quien soy. Me podían contar delante de la muerte. Entonces la luna iluminó con su boca susprateada la cara con fojada del perrito y lo preguntó. Y ahí va a hacer ese hueso que se puede saber. El perrito pensó y pensó. No me gusta tener el pelo. No me gusta ser quien soy. ¿Me podrías compratar antes de amanecer? La luna iluminó con su boca susprateada la penosa cara de la ranita del perrito. ¿Y qué animas quieres hacer? ¿Es que se puede saber? La luna iluminó con su boca susprateada. La luna pensó y pensó y continuó. No me gusta ser chiquita y estoy alta de saltar. Quiero ser bien cantota, tener rabia y pastar. La luna le concedió su deseo de convirtiar a la ranita en una enorme vaca. La luna iluminó con su boca susprateada la ranita en una enorme vaca. ¿Qué triste vida la mía? No me gusta ser chiquita y pensó y pensó y continuó. No me gusta ser tan grande y deseo de vaca del chero. Quiero tener que cumplir una chiquita y pensó y pensó y me estoy quedando calma. La luna le concedió su deseo de que lloraba con su boca. Gracias. 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 El gallo también pide a lo cada noche, aunque sea siempre el mismo deseo. La luna iluminó con su foco azul estrellado la cara al héroe del gallo. ¿Sin qué animal quiere ser? ¿Qué se puede saber? El gallo ni lo piensa. Enseguida responde. Quiero ser el mismo gallo, pero cada vez mejor. La luna no tiene que concederle su deseo. El mismo hace que cada día del amanecer su gancho sea más amor. El gallo ni lo piensa. 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 Gracias.